Jeb Bush, hijo y hermano de dos expresidentes de Estados Unidos, anunció su candidatura presidencial para el año próximo en un acto marcado por un repaso de sus logros como gobernador de la Florida. En la ciudad de Miami, el dirigente republicano de 62 años y uno de los favoritos del electorado hispano conservador se presentó como un gobernador reformista y sostuvo que el país no necesita otro miembro de la elite política de Washington en clara referencia a la favorita del oficialismo Hillary Clinton. El nuevo presidenciable opositor sabe que cuenta con alguna ventaja para atraer el voto latino, como lo es dominar perfectamente el español, tener como esposa a una mexicana y haber gobernado Florida, el estado que nuclea la influyente comunidad cubano-estadounidense. Después de meses de guiños e indirectas, el exgobernador eligió para su lanzamiento un lugar simbólico de la ciudad de Miami, una sede del Miami Dade College, un centro universitario de más de 160.000 alumnos, entre los que se incluye un gran porcentaje de universitarios latinos. Bush, sin duda, será arropado por un sector de la predominante comunidad cubano-estadounidense, aquella que lo acogió como un miembro honorario durante los años que residió en esta ciudad del sur de Florida. Fiel a esta línea, Bush condenó en su discurso el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con la Habana, ordenado por el presidente Barack Obama a fines del año pasado, y aseguró que Estados Unidos no necesita colocar un embajador allí que apoye a una Cuba fallida. Pese a que el exgobernador apoyó en su momento el proyecto de reforma migratoria de Obama, ahora el precandidato criticó duramente la decisión del mandatario de aprobar una parte acotada de su iniciativa por decreto, luego de enfrentarse en repetidas ocasiones sin éxito a las mayorías republicanas en el Congreso.